Cuando desenterramos la llave 9 y todo el equipo terminó en el hospital, no pensamos que fuera tan inestable por sí sola y contaminara a los alrededores. Tuvimos que usar máscaras para contener los efectos. De alguna forma la demencia entraba por el olfato haciendo que los individuos perdieran el control. Todavía puedo sentir ese momento en mi cuerpo, la confusión entre las risas incontenibles de los demás afectados. Le conté a Lu, vuelve a mencionar a Lu. Protégeme señor con tu espíritu Protégeme señor con tu espíritu